sean bienvenidos a compara antes de comprar que les cuento que desde el año pasado se está vendiendo en colombia la marca bike entra de la mano de para codiacol y esta firma les brindará todo el soporte comercial técnico y de post venta bike x25 y x35 son dos minisub que entran en este segmento donde las personas pueden adquirir una camioneta a un precio más o menos razonable un poco económico pero hay que tener en cuenta pues que bike no goza de un buen pasado han tenido ciertos problemas pero en este segmento pues no existe el carro perfecto también hay que entender pues que vienen pues relativamente una marca nueva y bueno como todo producto chino tiene sus pro y sus contra entonces amigos hoy vamos a ver cómo vienen equipadas la x25 y la x35 de bike también está claro que bike vende vehículos de servicio público y eso también ofrece pues cierta confiabilidad en el producto entonces amigos quédense a ver este vídeo sobre la bike x25 y la x35 para empezar una de las más económicas en este segmento es la bike x25 está construida sobre la plataforma de 20 utilizada por la marca smart en el modelo for for de anterior generación esta minisub pues tiene unas dimensiones suficientes alcanzando 4.11 metros de largo 1.5 metros de alto y 1.7 metros de ancho la altura con respecto al suelo de este modelo es de 14.2 centímetros en cuestiones de diseño se ve una camioneta muy bien muy moderna pues las líneas demarcan cierta robustez del conjunto pero sobresalen ciertos elementos como protectores de bajo rieles de techo pasos de ruedas con cubiertas de plástico negro además pues el frontal si es muy marcado que le da cierto carácter al conjunto en el diseño interior pues las rejillas de ventilación son redondas son muy parecidas en diseño a las que utiliza mercedes benz la plancha de bordo es en imitación de fibra de carbono pues en esto de la calidad de los materiales en el interior pero realmente no es que sobresalgan son plásticos duros pueden tener una muy buena durabilidad pero también hay que decir que ciertos encastres no son de lo mejor presenta una pantalla táctil flotante un volante multifuncional en eco cuero y sumado también a una tapicería con apliques en el color de la carrocería en cuestión en conjunto este diseño interior pues se ve bastante juvenil y si se ve muy llamativo en temas de motor pues la bike x 25 y la x 35 poseen el mismo propulsor que es un motor de gasolina de 1.5 litros 4 cilindros con apertura variable de válvulas y está construido en aluminio entrega 114 caballos a 6000 revoluciones por minuto y da un torque de 147 newton metro a las 3800 vueltas en el modelo bike x 25 se ofrecen dos transmisiones una caja mecánica de cinco velocidades a una automática pues de cuatro marchas ya sabe que las transmisiones de cuatro marchas automáticas que ya son bastante antiguas ya son bastante arcaicas y una transmisión de cuatro velocidades pues si se va a incrementar bastante el consumo de gasolina en el modelo x 35 solamente viene con una caja manual de cinco velocidades también es bueno decir que este motor tiene distribución por cadena entonces por lo menos en ciertos mantenimientos van a ser un poco más económicos en temas de seguridad pues esta bike x 25 pues cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas es una pequeña ventaja que tiene con respecto a la competencia viene con asistencia abs ebd dos bolsas de aire anclades isofix columna dirección colapsable y la carrocería cuenta con deformación programada unas cosas que más castiga a esta bike x 25 y la bike x 35 es que no se encuentra ninguna prueba de choque ni en latin en cap y en euro en cap ni en las pruebas chinas entonces pues ahí si deja cierta duda con respecto a la seguridad de estos vehículos en temas de equipamiento pues esta bike x 25 viene con dirección asistida eléctricamente vidrios eléctricos computador a bordo y un sistema multimedia panasonic con pantalla táctil de 7 pulgadas muy bien que sea para sonic muy bien que tenga la pantalla táctil pero no ofrece ni android auto ni carplay eso sí viene con conectividad bluetooth para integración de teléfonos también incluye unas luces diurnas y traseras en led y espejo retrovisores eléctricos y llegamos al temita de los precios porque esta bike x 25 es una de las más económicas en ciertas cosas tiene algo de ventaja como los frenos de disco pero el precio si me parece que es se puede decir que económico en caja manual de sólo cinco velocidades tiene un precio de 41 millones 990 mil pesos o unos 12 mil 200 dólares en la versión automática de sólo cuatro cambios tiene un precio de 47 millones 900 mil pesos unos 13 mil 900 dólares pues ya hablando de la bike x 35 se nota ligeramente más grande y amplia recurre a detalles que la hacen ver un poco más sobria en dimensiones es 4.3 metros de largo 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto pues la altura con respecto al piso si es un poco más alta porque ya son 18 centímetros en el diseño pues si transmite una mayor sensación de robuste se ve un carro más imponente más fuerte y también cuenta con protectores de bajos protectores en plástico negros para la parte inferior de la carrocería y una gran parrilla frontal pues que si tiene un diseño muy acertado muy correcto en el interior pues prácticamente lo mismo que la bike x 25 solamente que está este modelo de x 35 si se nota que tiene un mejor espacio interior viene con la misma pantalla con las mismas cosas en temas de motor prácticamente igual el 1.5 litros de 114 caballos pero solamente se vende con transmisión manual de cinco velocidades la atracción en ambos modelos es tracción delantera pues en esta x 35 viene con equipamiento de serie de rines de 17 pulgadas aire acondicionado bisona monitoreo de presión de llantas control de velocidad crucero y asistencia de frenado y una cosa que hace bastante interesante esta camioneta es que cuenta con un control de estabilidad es una pena que bike solamente coloque dos bolsas de aire sería un modelo mucho más atractivo si por lo menos contarán con cuatro bolsas de aire pero no solamente viene con dos bolsas de aire y bueno se le agradece que bike incluya pues este control de estabilidad el precio de esta bike x 35 es de 52 millones de pesos unos 15 mil 100 dólares la garantía de bike es de cinco años o 100 mil kilómetros y los mantenimientos el primer mantenimiento se hace a los 5 mil kilómetros y después se hacen cada 10 mil kilómetros en temas de consumo pues este motor 1.5 litros hacen más o menos de 45 a 50 kilómetros por galón eso también depende de la altitud de quien maneja el vehículo de los hábitos de conducción de cada persona por eso es una cifra que puede cambiar bastante bike ha tenido muchos problemas de confiabilidad durabilidad de ajuste pero muchas personas han dicho que esta marca pues que vale la pena otras no tanto pero en fin si usted piensa comprar un vehículo chino y lo ideal es que dure bastante tiempo con él porque no solamente es el caso de la marca bike sino también de otras marcas chinas es que estos vehículos se deprecian bastante van a perder mucho valor pero por lo menos una persona que quiera comprar un auto chino pues si que lo quiera disfrutar por 45 años sería el ideal entonces amigos no siendo más gracias por ver este canal cada día somos más y lo ideal es que por favor dejen todos sus comentarios con respecto a la bike a cualquier marca china o con cualquier otro vehículo pues la idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar por lo pronto dale like suscríbanse y compartan este vídeo y nos estaremos hablando en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!